¡Hola! Soy Kelly. Desde tarántulas con patas enormes hasta otras del tamaño de un cachorro, aquí están 10 arañas más grandes del mundo. Número 10. La araña cazadora gigante. La araña cazadora gigante es la araña más grande del mundo según la extensión de las patas. Son rápidas y enormes. Hay más de mil de estas especies que se encuentran en casi todas las partes del mundo que son cálidas y tropicales, desde Australia hasta América del Sur. Las arañas cazadoras son una ocurrencia bastante común en Australia, con sus patas asomándose detrás de los relojes de las paredes y los parasoles de los autos. ¿Es eso cierto? ¿Alguna vez has visto una araña cazadora? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Barnyard Betty's Rescue en Australia rescató una araña descomunal a la que llamaron Charlotte. Si bien no ha sido medida oficialmente, Science Alert dicen que podría ser una de las cazadoras más grandes jamás encontradas en Australia. La dejaron en una finca, por lo que no la han vuelto a ver para tomar más fotos y videos. Y aunque cualquier persona en Australia pueda dar fe de lo enorme y realmente horrible que es una araña cazadora, no tienen mucha información sobre la araña cazadora gigante más grande jamás encontrada. La araña fue registrada por un equipo de científicos alemanes en 2001 dentro de una cueva en Laos, que es un pequeño país sin salida al mar al norte de Tailandia. La araña cazadora gigante tiene una longitud de patas de más de 30 centímetros y aunque me gustan las arañas desde la distancia, estas son demasiado intimidantes para mí. La única buena noticia sobre este descubrimiento es que la araña cazadora gigante no se considera venenosa, aunque es realmente aterradora de contemplar. Estas arañas gigantes también se encuentran solo en ciertas áreas de Laos, y a menos de que estés haciendo espeleología en algunas cuevas de Laos, es muy poco probable que te encuentres con una. Con su gran envergadura de patas, esto significa que si colocas a la araña en un plato, sus patas saldrán a lo largo de los bordes. Para poner su escandaloso tamaño en perspectiva, algunas de las arañas cazadoras más grandes que viven en Australia miden solo alrededor de 15 centímetros de ancho, lo que significa que las arañas gigantes que aterrorizan a los australianos son solo la mitad del tamaño de la araña cazadora gigante de Laos. ¿Por qué este tipo de araña se hizo tan grande? Los científicos piensan que dado a que la presa es tan escasa en la cueva, se han vuelto más grande para compensar, pero incluso estas arañas gigantes en su cueva remota no están a salvo del comercio de mascotas, y con el foco de atención en su enorme tamaño, se están volviendo cada vez más amenazadas. Número 9. Cervalus aravencis. Hay algo peor que pasear tranquilamente por los desiertos de Israel solo para enfrentarse a una de las arañas más grandes y malvadas del mundo? No, no lo creo. Lo último que quiero cuando voy a cualquier parte es que una enorme araña de 14 centímetros salte de la arena y empiece a morderme la cara. Mentira, las arañas no hacen eso. En realidad, lo que hace esta araña es cavar guaridas subterráneas con trampillas, de las que luego salen para atrapar presas como insectos, lagartijas y otras criaturas del desierto que a menudo son mucho más grandes y pesadas que la araña. Estas no son arañas que comen mosquitos, ni les gusta morder rostros humanos. Este dramático arácnido habita las arenas de la región de Araba, en la frontera entre Israel y Jordania. No encontrarás una de ellas en tu patio trasero, así que no te preocupes. La araña es nocturna, por lo que incluso si estás en su territorio, solo se escabulle por tu pieba y te morderá en un lugar bastante desagradable si te deslizas por las dunas de la arena a medianoche. Durante las etapas más calurosas del año, es la más grande de su tipo en el Medio Oriente, pero fue descubierta recientemente en 2010 por un equipo de biólogos de la Universidad de Haifa Oránim. Las dunas ya se están reduciendo debido a la minería en el área, y los científicos están muy preocupados de que si no se preserva su hábitat, podrían haber más especies que se extinguirán incluso antes de que las descubramos. Y ahora el número 8. Pero primero, ¿hay amantes de las arañas? ¿Alguna vez te ha mordido una araña? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. La araña errante brasileña. Permítame presentarles a una buena amiga mía, la araña errante brasileña. Este arácnido brasileño y peludo se ve muy a gusto en las selvas del Amazonas, pero definitivamente no en la pared de una habitación. Si bien es una de las arañas más grandes del mundo, la araña errante brasileña también es considerada por el libro Guinness como la más venenosa de todo el planeta. Esta es una araña a la que no quieres acercarte. La araña brasileña mide 15 centímetros y se informa que muerde a cientos de personas cada año, aunque los envenenamientos suelen ser leves. El hecho de que una araña te muerda no significa que esté liberando todo su veneno. De todas las mordeduras notificadas, solo el 2.3 se trata con antiveneno. Sin embargo, eso no significa que un mordisco no duela. A pesar de que existe un poderoso antiveneno que puede prevenir la muerte inminente en el caso de una mordadura, los efectos secundarios a ser mordido por uno de estos tipos grandes siguen siendo bastante dolorosos. Los síntomas incluyen ardor, sudoración, fluctuaciones de la presión arterial, náuseas repentinas, hipotermia injustificada, vértigo y convulsiones violentas. En 30 minutos, tu cuerpo entrará en un estado de shock, por lo que si alguna vez te muerden, debes buscar atención médica de inmediato. Recibe su nombre, araña errante, porque no construyen telarañas, sino que deambulan activamente por el suelo del bosque por la noche, en busca de presas a las que emboscar. Tienen fama de ser agresivas, no solo porque son grandes, sino que cuando se sienten amenazadas, se encabritan exponiendo el pelo rojo en sus colmillos. Esta es una advertencia de que tienes que irte. Otro nombre para ellas es araña bananera. ¿Por qué? Porque les gusta pasar el rato cerca de los plátanos. Esta es una especie de problema, ya que a veces incluso viajan por todo el mundo en envíos de bananas. Según la BBC, en 2017 una madre en Inglaterra mordió un plátano en su casa, solo para darse cuenta de que estaba lleno de diminutos bebés arañas. Después de un breve pánico y una llamada telefónica a la policía, se llamó a los controladores especiales de plagas y cuando descubrieron las arañas, dijeron que creían que eran bebés de arañas errantes brasileñas. Me pregunto cuántas de ellas lograron escabullirse, pero no te preocupes, probablemente haga demasiado frío allá para ellas. Número 7. Arañas camello. Las arañas camello son criaturas de pesadilla porque son peludas y se ven feroces. Su apariencia aterradora ha inspirado muchas leyendas urbanas y ha aterrorizado a los humanos durante siglos. Se rumorea que eran la mitad del tamaño de un hombre corporal, y comieron estómagos de camello y soldados dormidos durante la Guerra del Golfo. La araña es un arácnido, pero técnicamente no es una araña. Es más como una mezcla entre un escorpión y una araña, con un par de colmillos enormes que usa para morder a víctimas desprevenidas y holgacenear en el desierto haciendo ruidos realmente horribles. Ten cuidado, se sabe que las arañas camello se esconden en las sombras de las personas para escapar del brutal calor del desierto. Son parte de un grupo de arácnidos que huyen del sol, por lo que, si les da sombra, vendrán y se sentarán a tu lado. Si empiezas a correr, perseguirán tu sombra para intentar mantenerse en ella. Aterrador para ti, pero a menos sabes que solo están tratando de mantenerse frescas y no de morderte. Con un tamaño de 15 centímetros, la araña camello es aproximadamente del tamaño de una taza de té, pero independientemente de lo grande que sea, la araña vive en los desiertos de Irak, por lo que, a menos que estés allí, es poco probable que veas una. Pueden correr a una velocidad máxima de 16 kilómetros por hora, según National Geographic. ¿Qué tan rápido puedes correr tú? Porque dudo que puedas correr más rápido que una araña camello mientras atraviesan las arenas del desierto. Pero no te preocupes, no son venenosas para los humanos. A estas arañas ni siquiera les gusta comer gente, todo lo contrario a los aterradores mitos de las arañas camello que comen soldados dormidos. Preferirían comer algunos roedores, lagartijas y pájaros pequeños. De hecho, ese arácnido tiene mandíbulas enormemente fuertes, que a veces son un tercio la longitud de su cuerpo, y convertirán a su víctima en pulpa cortándolas. Número 6. Histerocrates Hércules. ¿Sabes que tiene 20 centímetros de largo y unas patas realmente enormes? Exactamente, es la araña Histerocrates Hércules, originaria de Nigeria, una nación de África Oriental. El color y la forma de la araña son sorprendentemente similares a las manos de un babuino, y los babuinos a menudo se las comen, lo que las hace agresivas con los primates, y eso incluye a los humanos. El libro Guinness se puso en contacto con el experto en insectos, George Bechaloni, del Museo de Historia Natural, para ver si esta araña podría ser la araña más pesada del mundo. El único espécimen conservado conocido se encuentra actualmente en el Museo de Historia Natural de la ciudad de Londres. Estas arañas no se han visto en la naturaleza desde 1900, y puedes comprobarlo tú mismo. Es poco probable que se encuentren más especímenes, ya que Nigeria se considera políticamente inestable para que los científicos vayan allí. Número 5. Tarántula del tamaño de la cara. ¿Puedes imaginar una tarántula del tamaño de tu cara? Así es. Y sí, lo primero que se me viene a la mente es un aterrador abrazador de caras de la película Alien. Excepto que es peor porque esto sí existe. Con un grupo de patas de 20 centímetros de largo, hay una araña que puede cubrir fácilmente tu cara y morderte la nariz. Solo espero que eso nunca le pase a nadie. Se informó que una araña fue encontrada por primera vez en el norte de Sri Lanka en 2013, por científicos que la descubrieron viviendo en los árboles fuera de un antiguo hospital. Como era de esperar, la tarántula del tamaño de una cara está muy relacionada con la tarántula goliad. El nombre científico de la tarántula es Poesiloteria rajaei, y debe su nombre a un inspector de policía local en Sri Lanka que ayudó al equipo científico durante sus viajes por el norte del país. La araña tiene marcas extrañamente hermosas en todo el cuerpo, y está pintada de un color gris marrón que casi la hace parecer tierna, pero no del todo. Y aunque da miedo, me gustaría que le pusieran mi nombre a una araña. ¿Tú qué piensas? Número 4. La tarántula gigante colombiana. Esta es una tarántula de aspecto mezquino. Puedes encontrarla deambulando por las selvas tropicales del sur de Colombia, así como por la Amazonia de Brasil. Si bien hay cientos de especies de arañas que se encuentran en el Amazonas, la tarántula gigante colombiana es una de las más grandes. También es una de las tarántulas más populares del submundo de las mascotas exóticas. Son famosas por sus hermosas marcas y comportamientos agresivos y defensivos. Como otras tarántulas, moverán sus pelos urticantes y morderán. También estirarán las patas y se moverán hacia arriba y abajo para ahuyentar a los depredadores. Si eso no funciona, girarán en círculo mientras mueven sus patas, tratando de golpear al depredador con sus púas afiladas en las patas traseras. Su mordedura puede ser grave y sus patas puntiagudas pueden herirte gravemente si te rozan la piel. Siempre ten mucho cuidado al manipular una tarántula. Si tienes una, asegúrate de que sea de un criador nacional de renombre y que no haya sido tomada de la naturaleza. Número 3. Gran Mostola antracina. Esta es probablemente la araña más aterradora con el nombre más aburrido. Descrita por primera vez por el reconocido investigador Carl Ludwig Koch en 1842, esta es una araña enorme que se muestra a menudo en América del Sur, especialmente en Uruguay. La araña tiene un enorme cuerpo marrón que puede crecer más de 25 centímetros con la extensión de sus patas. Tiene patas peludas y cara de color castaño y generalmente bastante grande. Tiene fama de ser una de las tarántulas más longevas del mundo y algunas en cautiverio viven hasta 30 años. Es mucho más vieja que la mayoría de las mascotas. Este tipo de tarántulas grandes tienen pocos depredadores, pero son víctimas de avispas parásitas que pondrán sus huevos dentro de la tarántula, quienes luego se la comerán de adentro hacia afuera. Lo extraño es la poca documentación que hay de esta araña gigante sudamericana. Para ser una de las 5 arañas más grandes del mundo, aún no hay documentales especializados que se centren en ella. A menos que yo sepa, si tú conoces alguno déjame saberlo en los comentarios. Número 2. La Seodora para Ivana. Si eres un fanático de las aves, siento decirte que esta araña no te gustará, ya que ahora nos hemos mudado al reino de los comedores de pájaros. La tercera araña más grande del planeta es una tarántula devoradora de pájaros. Una mirada a este arácnido y sabrás exactamente lo que estás mirando. Tiene un tono rosado y son famosas por tener algunos de los peores pelos urticantes que pueden causar horribles erupciones. Se hacen grandes rápidamente. Esta araña puede pesar más de 100 gramos y medir 28 centímetros. Es un error considerable sostenerla en la mano. Miles de personas crían estas enormes arañas en cautiverio y en realidad son bastante dóciles. El zoológico de San Luis afirma que ni siquiera comen aves, o al menos no con frecuencia. Y la mayor parte de su dieta consiste en lagartijas, ranas y ratones. Ni siquiera tejen telarañas para atrapar la cena. Simplemente se sientan y esperan a que se acerque una rana o un ratón. Luego lo agarran y se dan un festín. Para lo único que usan su seda es para conservar a su víctima a medio comer para el almuerzo de mañana. Número 1. Tarántula Goliath. En primer lugar, está la reina de las arañas. Esta es la tarántula Goliath, de 30 centímetros de largo, que pesa hasta 170 gramos y tiene una esperanza de vida de 20 años. Por supuesto, solo si es hembra. Los machos solo viven aproximadamente 5 años, y eso es más tiempo que otras tarántulas macho que solo viven alrededor de un año. Como el arácnido más grande del planeta, no te debería sorprender que esta tarántula sea una devoradora de pájaros. Pero, ¿realmente comen pájaros? Bjorn Naskreki, entomólogo y fotógrafo del Museo de Zoología Comparada de la Universidad de Harvard, se encontró con una de estas arañas del tamaño de un cachorro cuando estaba en una excursión en Guyana. La tarántula se frotaba las patas traseras, tratando de asustarlo con sus pelos urticantes. Pero si bien estas arañas, por supuesto, pueden comer aves pequeñas, por lo general no las comen porque son difíciles de atrapar. Son similares a otras arañas que en su mayoría comen ranas y roedores que corren por el suelo y quedan atrapados en sus garras de araña. Estas bestias del reino de las criaturas pequeñas viven principalmente en la selva amazónica, así que Australia está a salvo de ellas. Tienen colmillos de 2 centímetros y medio de largo, similares a agujas hipodérmicas en miniatura que bombean a sus indefensas presas veneno lleno de neurotoxinas debilitantes. Así que si te encuentras en Amazonas y ves una, toma una foto y aléjate para que no te muerda. Siempre que la tarántula goliata atrapa a un animal para comer, lo lleva de regreso a su guarida subterránea. Luego licúan el interior del animal y lo succionan hasta secarlo. Esencialmente, derriten los órganos internos de sus presas y luego lo succionan como si fuera una malteada. ¡Delicioso! Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas arañas gigantes te pareció más aterradora o más cautivadora? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.